¿Cómo van el episodio? ¿Ni diéteros tipos? ¿Prenna que se quenísumen? ¿Prenna que amo? ¿Tienes que hacerme en el arco? ¿Cimizo que el episodio? ¿O si lo hago en el canal de YouTube? ¿O si lo hago en el canal de Spotify? ¿O si lo hago en el canal de Google Podcast? ¿Y si lo hago en el canal de Spotify? ¿O si lo hago en el canal de Spotify? ¿O si lo hago en el canal de YouTube? ¿Y si lo hago en el canal de YouTube? ¿Reviews? ¿Like? 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 Acúma a su dorview. ¿ApláLO like? ¿Tú arroba a ver el dislike? ¿Es muy bien? Así es así. ¿Vamos con la siguiente hora? ¡Ajérez en el podcast! Cada opaña a trófos ¡Esättida, sólo mal! ¿Étú dan más después si es lo mejor? Hristo, antes de darme la palabra del día de hoy, no quiero decirlo, quiero decirle un sorpresa para todos los niños. Hay que ser una mirada para que se encuentren. Entonces, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 1, vamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Las fronteras, las fronteras, las fronteras, las fronteras, las fronteras, por la fan. ¿Qué significa influencer? Es decir, me dicen influencer porque tenemos que ir a nuestro nombre en nuestro nombre. Que hay que hacer mucho más. Primero, hay que hacer profesionales fotografías para hacer fotografías. debes conocer photoshop y debes conocer marketing para hacer sponsors ¿Puedes decirte sobre el influencer? ¿Puedes decirte sobre el influencer? No me entiendes No me entiendes No me entiendes No me entiendes el influencer porque me entiendes los otros pero los otros eran los demás Sefdomodelo No me entiendes el influencer Me entiendes el influencer Mas no me entiendes el influencer Yo creo que hacemos lo que haciendo grabaciones Me entiendes el influencer por supuesto de hecho hubo un video su Instagram que es el único canal así digo se hubo un mes es el canal de la Panis on Tour, donde le damos fotos de diferentes eventos, networking, que tenemos que hacer selfie. Es decir, si se te quedamos, si nos quedamos en la mesa. Es decir, si tienes que hacer un video con eventos, no tengo nada que hacer. Es decir, yo me gusta. En dicho que tengo archivos, en TikTok, le damos videos con eventos, ... que tenía 20.000 views y díganos que el micrón ya que perdiste el diseño de Robotex y yo intentaba hacer un ad values en la vida de otro y yo creo que ahora estoy en un episodio que soy un influencer creo que es un influencer que escribió algo y luego me puse a preguntar por qué escribiste pero creo que creo que me he dicho muchas veces o si es un influencer o otro un influencer o un influencer o un influencer y muchas personas hablamos ahora ahora lo sacamos en política sí creo que creo que no era para temas no 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 de los artículos que escribimos, no es simplemente que se pierda la pílula, por lo que se pierda la pílula, hay razón para que se pierda una tecnología, un sistema o que sea. Lo que quiero decir, lo que veo es que los usuarios, en el área de la media, en Cipro siempre tiene un atachemento con una empresa, con un meso, con unspeccionar a cipro, que es una empresa de la OKA, que aquello era el directo de la fisco, esto se llama alfa, que estaba en la esa, de la cipro, que lo que sea que noection. no es un proyecto de un proyecto que no es un proyecto no es un proyecto pero en un proyecto yo siempre he hecho las cosas ¿no? yo le dije a la diversidad yo soy un entrepreneur yo no puedo hablar yo creo que en los medios y la publicidad Yo creo que hay muchos de los demócratos. No, no, es el tema de la igualidad. Hay los demócratos que quieren escribir cosas, pero no han visto nada. Ellos quieren escribir cosas, pero cuando llegan a la izquierda, se puede que se quede. En todo el mundo, aunque existen los demócratos, no pueden escribir cosas como ellos. Simplemente se trata de los filtros de los que intentan comunicarse. Si Andrés Giorgis, que estaba sin algún método, no estaba en la televisión, en la televisión, en el MECA, en el RIG, en el SIGMA, en el MECA, en el MECA, en el MECA, y en el MECA, en el MECA. Es el filtro que me entra en el frente. Es lo que es el tercer trabajo. No es que me traigo a alguien que no lo hace, pero tú no tienes eso en el que se trata. Porque, creo que, primero, nos ponemos algo en el que hay algo. No hay algo que hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Tiene mucha compañía, pero solo una desk. various de además de entrevista. . . ¿Más de este dato jornalismo? De esta análisis. ¿Vasicá, me lógica? Sí, porque es un idioma, hacer conclusiones y diferentes cosas. Esto es un grupo de los técnicos, esto es un grupo de las cosas. Sí, lo que es lo que quiera. El dato jornalismo quiera el choro, el idioma del chico, quizás en el inglés, hay muchas cosas, no son las relatócias, no se basen las arturas, que no se sienten datos, que no se sienten datos, ¿No me dices que esto se hace con los fact checkers? Como me dices, me dices que los fact checkers son ¿Eleinidad? ¿Hocces? No me dices que hay una serie de fact check Cyprus En la que la trabajo de una persona De una manera de hacer una banca De una manera de despedir las teorías de la sanidad ¿Y la verdad? ¿No es un podcast? ¿No es un podcast? ¿Fact? ¿Get Fact? ¿En qué es un humorista? Gracias a Camnich & Plagg ¿Por qué no lo sé si lo sé en la alcuna? Sí, sí, sí ¿En qué es el podcast? ¿Te acuerdas? ¿En qué es el podcast? ¿En qué es el podcast? En la comunicación, en la comunicación y en la comunicación y en la comunicación y en la comunicación ¿Puedo ver todos los podcast? ¿En qué es lo que quiero ver? ¿Y me hace un interesante libro ¿Para sobre? Sí ¿Para sobre todo? Sí, sí ¿Para sobre todo? 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 ¿ Vine para el tutorial? ¿Para sobre todo? ¿Para sobre todo? ¿Para sobre todo? El perfil es este, por eso me hago muchas diferentes cosas. Porque tengo más básicos que necesitan data. Para poder entender todo lo que se presenta en la tecnología. Para hacer las metas. Para hacer las conclusiones. Para analizar las datos. Para hacer las datos. Para hacer las conclusiones. En tanto, en esta época creo que es una de las más pequeñas temas, principalmente ahora con los problemas del coronavirus, y de cómo se reivindicen las cosas. Sí, exactamente. Porque, en tanto, hay algo que pueden explicar los que pueden explicar sobre la enfermedad, que en Israel, hablé antes de un conocimiento, pero en Israel se reivindicen los 80% y tienen el lockdown. En un aglioro search que hicimos, no es un artista. Hay, de lo que se supone que se supone que se supone que... En Suede, no es así. Si hay un dato journalismo de Don Pula, una publicación basada en datos y análisis de datos, porque no es basada en datos, sino que hay un análisis de datos que se supone, y que no puede hacer un dato de análogo de artículos, y para ayudar a los trabajadores de publicidad. Físicamente, como dices, él quiere tiempo. Él quiere conocimiento, él quiere mucho tiempo. Y creo que en Cipro, donde estamos, el modo que trabajan en la mesa de la mazalía, porque el tiempo se transforma en el dinero, puede haber exactamente el incentivo. Sí, sí, un gran mía, que se vea con esto que debería de invertir a lo que no es porque lo que no es es un artículo que es un artículo de análisis es un artículo que se desarrolló a lo que ha hecho un artículo de reviews ahora si puedes decir o si es un artículo investigador con la divulgación de la divulgación si es un artículo de escándalo es un artículo de reviews Por lo que en Cipro no tenemos mucha gente en la escritura, por otro lado Que son principalmente... Estamos en Cistobos, una pequeña sociedad No es tan fácil de ir a otro lado No es tan fácil de ir a categorizar a alguien, o de ir a nombrar a alguien o en ciertas situaciones y no se puede ser y no se puede ser el bias, que no se puede ser el bias y no se puede ser el problema y también creo que que es lo que se puede hacer por lo que estamos muy pequeños y las nuevas cifras puede ser que no se puede ser tan grande en la acción en el final, decir que una cifra ¿por qué no se puede ser? La acción de la democracia es principalmente el tema de la democracia. Viene con las escándalas, 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 con las cosas globales. El Macario es el ruido, pero no va a pasar más allá. Los libros que hicieron que hicieron un nuevo libro. ¿Colem mucho? Sí, sí. Sí, pero hay muchos libros que hicieron. No hay muchos libros que hicieron. No soy un hombre. No, no, no es un libro. No, no es un libro que hiciste. No, sin el libro. Creo que hay una escándalas. ¿Esto es algo que hay que ver? ¿Tú? Es un edificio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Arkepsan que se inidio piúsen? Sí, en algunas cosas se daba que era un antiguo. Quizás quizás no hacían más más de lo que era el análisis de la vida. Pero como dijo tú, me dijo que... ...que he grabado... ...que he visto. ¿O que he visto? Porque ya se inidio piúsa que las cosas eran tan importantes. en un momento en un momento era tan peligroso y paralelante de la ciencia del día que hubieran que se creen pero lo que me ha dado es que si me parece que se me parece para una reunión especialmente con la media pero en lo que no era o sea práctica Eso es lo que me dice. 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 Es lo que me dice. Eso 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 es lo que me dice. Es lo que me dice. Eso es lo que me dice. 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 Eso es lo que sufre, es lo que me dice. Es lo que me dice. Es lo que me dice. una empresa que es el industry que es el industry que tiene que hacer y que se hace un producto ¿Tú lo quieres en la mente que está en la investigación que se quedan en la investigación y que no se quedan en la investigación ¿No se quedan en la investigación? No, no se quedan en un debate si hay un modelo de suceso en otras áreas como se producen la tecnología como se producen la tecnología Ojalá, los trabajadores no se atrecen a las empresas en día a día. Por eso, hay trabajadores que se atrecen a las empresas y las empresas que se atrecen a las empresas en día a día. Si no puedes ser trabajador, no puedes atraer una empresa, si no puedes pagar un millón de millones de pesos. Simplemente manigas a las empresas, y de los ingenieros que hacen patentes, y de los ingenieros que pudieron ir a seguir a través de los técnicos, de los científicos, de los startups y de los co-founders y de los startups y de los co-founders y de los co-founders. Y de los co-founders que venden lefos, y de los co-founders y de los co-founders que quieren hacer las pruebas, y de los co-founders y de los co-founders y de los co-founders. Y de los co-founders y de los co-founders y de los co-founders. Y de los co-founders. Y de los co-founders, y de los co-founders y de los co-founders y de los co-founders. tengo tantos usuarios, tengo tantos usuarios en los próximos meses quiero que tengo tantas lefetas, tengo tantos usuarios, tengo tantos usuarios y tengo tantos usuarios, tengo tantos usuarios el incubator es una otra cosa, es un colectivo de una empresa un incubator, el incubator está conectado con los labes de researches en tantos estudios y son muy conocidos y son muy conocidos con la tecnología y son muy conocidos con la tecnología muy conocida con la tecnología que puede estar en un startup y 2 o 3 años para crear el primer tipo y después para poderlo ayudar para que los trabajos pueden estar en la zona y en la zona para poderlo ayudar para el proceso de la vida y que se descanse más allá porque se vean que la idea es bueno y se pueden hacer 7-10 años como un proyecto pero el accelerator es un proyecto que es un proyecto que es un proyecto ¿Ey ya trabajaron? ¿Ey ya hicieron el proyecto? ¿Ey ya hicieron el proyecto? ¿Ey ya hicieron los peones? La acción es un proyecto no hay acelerators, hay acelerators que se empiezan para ver el feed para que se empiezan a buscar el producto y cosas así pero en adicional de acelerators en exterio se empiezan proyectos que se empiezan alfa de prototipos que se empiezan a los primeros usuarios y se puede ver una taza y se empiezan a la comunidad que se empiezan a los primeros usuarios y no hay que hacer un startup sin tener un trácso sin tener un trácso sin tener un trácso en los últimos tres o seis meses un gran desarrollo un gran desarrollo un gran desarrollo que se empiezan a los usuarios que se empiezan a los usuarios que se empiezan a los usuarios y más carápolis y siempre fue de revolución cuando se empiezan a los usuarios pero apareció un trabajo primero el como se empiezan a los usuarios y luego le dijeron que se empiezan a los usuarios ¿Ok? Porque al final de la semana tienes que hacer una policía. Aún si eres una comunidad startup. Si eres una startup que tienes una comunidad charactería, tienes que ser viocioso. ¿Puedes ser viocioso? Tienes que ser viocioso. ¿Por qué tienes que hacer un donación? ¿Puedo hacer una vida? ¿Puedo hacer una comunidad startup? Hay una comunidad startup. ¿Y cómo se le un a los accesos? ¿Puedo hacer una comunidad startup? ¿Puedo hacer un negocio? Tenemos ahora un kit box que vienen en el Cipro. ¿Puedo hacer un modelo? ¿Puedo hacer un modelo? ¿Puedo hacer un modelo? ¿Puedo hacer un modelo de negocio? Sí, pero ¿qué es lo que me gusta? No sé. ¿Puedo hacer un modelo de negocio? Como en el plan de negocio? ¿Puedo hacer un modelo de negocio? fruta que no se apúlida o que no se apúlida para los para que se apúlida en el guión 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 ¿Puedo decir que hay un tipo de economía que está haciendo algo? ¿Puedo decir que hay un tipo de fruta? No sé, no sé, puede que haya pero hay un tipo de startup En el startup que me gustan a la empresa en la Anglía y me gustan las frutas y después me gustan las restaurantes en el mercado de Londres que hacen chelén porque me gustan las frutas y me gustan y me gustan y me gustan y me gustan el Rescute Box se le ha con el monthly subscription y se le ha con el canal y se le ha con el canal y se tiene 3 paquetas con los grandes, los pequeños, los pequeños y los pequeños lo que vas a poner dentro pero no puedes elegir si quieres 1 kilo de algodón siempre están en época y cuando vienen los pequeños me dicen que 1 kilo 1 kilo de la harina y 0,5 kilo de fruta 1 kilo de algodón pero puedes ver en la sección si te interesa que me encantan en startup si te interesa una subversión una subversión una subversión que puede hacer el objetivo en el subversión que era la diferencia por ejemplo todo lo que vemos hoy para la disrupción para la R&D para los acelerator era una buena serie en el Silicon Valley, no sé si lo sabes lo que tiene una subversión una subversión una subversión una subversión para la subversión para los negocios la subversión la subversión para 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 la subversión va a la subversión por la subversión es ver danno la subversión pero esa subversión se presenta de 100.000.000 start-ups estas próximas horas porque saben que hay mucho riesgo y riesgo para inversión para inversión en start-up y riesgo para los que hacen los start-up 1 de 10 start-ups en realidad tienen una viociosa empresa las otras 2 las 10 pueden comprar el Amazon o los más grandes y también pueden comprar el hidratador pero el hidratador es necesario para ingresar sí yo les digo algunas números que escuché y quiero que me presentes aquí en tu examiné porque quiero que te pude en el tema de los inversiones los inversiones porque los inversiones porque alguien que no está en el sector le dices bueno el inversión el inversión el inversión a dar y, sé yo, 100.000 Facebook, antes de ser conocido, 100.000 de Facebook, es decir, era patera, porque el arido, como dijiste, 400.000.000 startups, en lo que los que hayan de un tiempo, si hay 400.000.000, de un tiempo, no sé si es una. ¿Qué? La número que escuché yo, es que 100 startups que envía el dinero de un enviado, en el 90% se hace falta. El 5% se hace la vuelta al investor, el que el dinero es el investor, el angel investor o algo así, el vizen o algo así, el otro 3-4% se puede exagirse y se hace falta y se hace falta y se hace falta, en el futuro para que sea un nuevo para que sea un nuevo en Facebook pero para que sea un nuevo unicorn ¿qué significa un unicorn? para que no entiendas un unicorn es una empresa un millón que ahora en todo el mundo hay un unicorn si te lo hago un unicorn con una especie de un unicorn para que sea un unicorn si me parece estas especies de 200 y 500 y 500 en Estados Unidos o incluso en Estados Unidos en Estados Unidos el otro es en Estados Unidos en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos ¿por qué? porque en Estados Unidos hablamos de una empresa que es una empresa y hablamos de una empresa en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos o de una empresa que es una empresa que es una empresa que es un millón y todos hablamos de una empresa en Estados Unidos y por eso muchas personas no tienen necesidad de salir de salir de la empresa 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 se vean de salir de la empresa de salir de la empresa o en TikTok en Estados Unidos en Estados Unidos ¿Y es lo que viene de la VK o de los Jandox? Lo que está en social en directio. Claro, no tengo... Número también eso, creo que es interesante. ¿Para estas en equidad como los números? ¿Estás bien? Sí, y lo que aprendemos a mí, cuando me acudiste algo que quería un start-up, me dijo, unprecedented que quiero hacer. ¿Puedes al final? ¡Vuvlanca! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí.